Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Lunes 16 de septiembre de 2019. El presidente encargado, Juan Guaidó, reveló la propuesta que presentó la delegación en el mecanismo de Oslo y que hizo que el régimen de Maduro saliera corriendo. La propuesta implicaba la salida del usurpador Nicolás Maduro y la separación de Guaidó del cargo. La convocatoria de un consejo de gobierno de transición con todos los sectores del país, incluida la Fuerza Armada Nacional. La convocatoria a elecciones presidenciales en nueve meses con observación internacional. Y nuevos poderes públicos conformados acorde a la Constitución. Los diputados Elsa Solórzano y Carlos Berrizbeitia, en representación de los partidos democráticos, miembros del Frente Amplio, aseguraron que el régimen de Maduro se sentó con una falsa oposición. Explicaron que ninguno de los dirigentes que ha luchado en contra del régimen se prestará para esta marramucia que busca acabar con la Asamblea Nacional con otras elecciones híritas y mantener en el poder al usurpador. Aseguraron que el documento firmado por esa falsa oposición no cuenta con el respaldo de las fuerzas políticas ni sociales y mucho menos del pueblo, sino que representa a las fuerzas más oscuras que han llevado al país a la peor crisis de la historia. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, advirtió que la Unión Soviética y Cuba también fabricaron una oposición a su medida y esa complicidad terminó en un gran fracaso. Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stanley González, denunció que mientras buscan proponer soluciones a la crisis y terminar con el sufrimiento de la gente, el régimen plantea opciones que profundizan la crisis y llaman a la polarización. El embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, anunció que el gobierno legítimo está presionando para que la reunión del TIAR se realice en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y así aumentar la presión al régimen de Maduro. La diputada y miembro de la Comisión de Educación, Amelia Belisario, denunció que colectivos armados en presencia de la Policía Nacional Bolivariana efectuaron disparos para amedrentar a padres, maestros y trabajadores de la educación que protestaban en contra de la debacle educativa causada por el régimen de Maduro. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidencia-ve.com